Hola que tal amigos de youtube, espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más para el canal chicos Esta vez retomando lo que vendría a ser información de este grandioso juego que está desarrollando la compañía de Dual Carbon chicos Ya sabemos, bueno, ya saben muchas cositas sobre el juego, ya sabemos que el lanzamiento va a ser ahorita para junio Y ya están preparando super espectacular todo lo que vendría a ser el juego, ¿no? Bueno, en el último vídeo que subí les informé que iban a dejar de trabajar un poco en los camiones Que ya el último camión que habían agregado, ya se los mostré a ustedes en el vídeo anterior Y que iban a empezar a trabajar ahora con lo que vendría a ser los remolques, ¿no? Y pues la verdad, sí hay mucho avance, han mejorado bastante una gran variedad de remolques Incluso, pues bueno, también estaban trabajando en lo que vendría a ser la interfaz del juego Donde se nos dice que iban a... Dicen que vamos a poder comprar lo que vendría a ser camiones usados También dicen que vamos a poder agregar skin a nuestros camiones Calcomanías, etiquetas, pinturas O sea, un montonazo de cosas que vamos a poder agregar a nuestros camiones Para personalizarlos, ¿no? Va a estar super genial También una de las cosas que me ha gustado también, chicos Que han agregado en lo que vendría a ser este sistema Es que vamos a poder personalizar muchas cositas También en la parte mecánica de los camiones, ¿no? Vamos también a poder personalizar lo que vendría a ser de todos los camiones Creo que de los remolques también, aún no lo tengo muy claro Pero sé que de los camiones sí vamos a poder personalizar lo que vendría a ser el motor Podríamos cambiar el motor, poner un motor más potente Turbo cargador, caja de cambio Vamos a poder cambiar lo que vendría a ser las baterías Las pastillas de freno, gasolina, aceite, neumáticos, bocinas La verdad, todo eso vamos a poder modificar Comprar, mejorar Porque no sé si vaya Bueno, me imagino que como va a tener un sistema de daño Me imagino que de repente un choque El motor se llega a dañar Y vamos a poder repararlo O comprar uno nuevo Y eso está bastante genial, chicos La verdad, a mí me ha gustado que hayan implementado eso Porque, claro, sabiendo que va a tener un sistema de daño bestial, ¿verdad? Este, en un choque podría dañarse cualquiera de esas partes Y hay que cambiarla, hay que repararla O pueden comprarse nueva También tenemos también, chicos Que la verdad, aquí les voy a estar mostrando todas las imágenes Para que ustedes mismos las visualicen Este, lo que vendría a ser los remolques, chicos Los remolques están trabajando Pero excelente Vamos a tener unas cargas de remolques espectaculares Aquí les voy a estar dejando algunas imágenes Para que ustedes mismos lo visualicen Que está súper genial Me ha gustado más que todo Bueno, las cargas refrigeradas están geniales ¿Para qué? No hay que decir que no La de frigoríficos está súper genial Pero lo que sí me ha gustado son las cargas de tronco Que vamos a tener, chicos Las cargas de tronco Porque son unas brutalidades que vamos a llevar Aparte de las cargas pesadas Que vamos a cargar maquinaria También vamos a tener cargas de tronco Que eso está brutal Esta es una de las cosas que más me ha gustado de este juego Lo que vendría a ser las cargas que vamos a transportar nosotros Porque la mayor Yo creo que la mayoría de las cargas va a ser cargas pesadas Y eso le da un toque algo así Como que genial al juego Porque ya vamos a dejar de cargas de esas sencillas Que siempre cargamos en esos juegos de simulación Que hay por ahí No, esto vamos a tener más que todo Se está enfocando mucho más en cargas pesadas De maquinaria, de tronco Por aquí voy a estar dejando unas imágenes brutales Que he visto de estas cargas de tronco Que está súper genial, chicos La verdad a mí me ha gustado mucho Me ha encantado La verdad que los desarrolladores se están esmerando bastante bien También la interfaz del juego Todas las cosas que se la van a poder agregar hasta los momentos Y eso está súper genial, chicos Para que no hay que negarlo Que están trabajando bastante bien En todo lo que vendría a ser el desarrollo del juego Con sus cargas Porque están poniendo cargas nuevas Algo innovador, ¿no? Y la verdad pues está bastante genial, chicos Aquí les voy a dejar todas las imágenes Para que ustedes visualicen Y vean de lo que se trata, ¿no? También dicen que vamos a poder comprar camiones usados Que está bastante genial A mí me ha gustado eso Y pues nada, chicos Informándoles un poquito De cómo va el desarrollo del juego Con todas las cositas que están implementando hasta el momento Y ustedes saben que me gusta mantenerlos informados No les había traído más información Porque la verdad pues No habían subido información los desarrolladores No habían tenido la oportunidad De obtener esa información, ¿no? Pero gracias a nuestro grupo de Discord De Simulation Community Pues aquí tenemos más información Para compartir con todos ustedes, chicos La verdad pues bueno Gracias por el apoyo que le están dando al canal, chicos Los voy a mantener informados Acuérdense que este lanzamiento viene para De este juego Viene para este mes de junio Y esperemos que esté listo Así que sí, chicos Sin más nada que decir Nos vemos en un próximo video Bye